Joana Angulo, la plebe. Tengo 16 años y vengo de Long Beach, California. Vivo con mi mamá, mi papá y mi perrito el Chapo. Él se llama el Chapo porque se escapa mucho de la casa. Chapo, estás haciendo túnel. Todos los besitos que me has dado tú. Yo vine a Tengo Talento, mucho talento, cuando tenía nueve años en la segunda temporada y desde ese entonces yo supe que el canto era lo que quería hacer. Me encantó todo lo que hiciste, cómo cantaste y cómo bailaste. Gracias. En la eliminatoria me fue muy bien, me sentí muy preparada y muy lista y se sintió muy similar a la primera vez que vine. ¿Estás estresada por algo? Ah, caray. Cuando Josh me dijo que me miraba un poco asustada, sí me sentí preocupada porque la primera vez me habían dicho que soy muy buena en interpretar. En la segunda temporada vine a demostrarle a los jueces que era una niña que le gustaba cantar, pero hoy en la semifinal les voy a enseñar que soy cantante. Cuando llegaste con mentiras, tú me lograste convencer. Un día dijiste que te ibas y eso me empezó a doler. Luego toditas tus escenas ya no las empecé a creer. Hoy aunque grites patales y hasta me llores, hoy aunque grites patales y hasta me llores, la neta me empezó a valer. Y me empezó a valer lo que hagas de ti, si quieres quedarte, si te quieres ir. Si no vuelves más, mejor para mí. Porque por tu culpa no voy a sufrir. Y me empezó a valer desde el día en que tú mataste mis ganas con esa actitud. No te pude hallar ninguna virtud. No vas a quitarle a mi cielo lo azul. Si así te valió, más me vale a mí. Y hoy te digo adiós. Gracias.